Hola amigos, Luna Blanca Las Troqueras les está saludando desde El Salvador de Atiquizaya, departamento de Aguachapán, en las piscinas de Aguijuyo. La verdad que me da un gusto saludarlos en este nuevo año, mi gente. Les deseo lo mejor de lo mejor, que se la pasen bonito, que tengan salud, que tengan prosperidad. Muchas bendiciones para todos, mis amigos, hermanos, familiares y todos los que me ven en el mundo entero, tanto suscriptores como seguidores en Facebook, en Instagram también, gracias les doy por su apoyo. Si a usted le nace, seguirme en YouTube, Luna Blanca Las Troqueras, allí está la vida de una persona sobre ruedas, que vives en un troque. Allí pues si gustan seguirme, suscríbanse y les van a caer las notificaciones allí si le ponen la campanita. Y de antemano les doy las gracias por su apoyo. Gracias, corazones bellos, los quiero mucho y quiero darles saludos a mis amigos. Hola, mi amigo. Estoy feliz de decir gracias por su apoyo a mí en este canal. Muchas gracias por todo. Tengan un feliz año nuevo. Un maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y muchas bendiciones, chicos. Muchas gracias. Te amo. Te amo. Y aquí les presento a mi amigo, el que cuida las piscinas. ¿Cómo se llama, amigo? Marcos Octavio Hidalgo. La conozco, somos amigos en España. Ah, ¿de verdad? Una noche a la tujera. Wow, miren, aquí está mi amigo. La quise haber conocido, pero por eso quise preguntar. Miren, aquí tengo un pan. Ahí la sigo cuando está en otro lugar de Estados Unidos. Miren, miren lo que me encuentro. Ya estoy haciendo famosa, se dan cuenta. Miren, aquí tengo una persona seguidora. Yo soy el administrador de aquí, de este lugar. Ah, vaya, mucho gusto. Parque Acuático de Huicuyo. Ah, vaya. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí, amigo? Ya llevo 23 años. ¿23 años? Ah. Estas aguas son naturales. Ya las vamos a abrir y se van a ir. Estas aguas se va a ir. Ah. La vamos a vaciar. La lava. O sea, que se va a vaciar y ya mañana amanece agua limpia. Ah, porque ahí nace. Qué bien, miren. Ay, cuánto gusto me da, amiguitos. Miren, qué bueno. Esta fue una gran sorpresa, amigos. La verdad, mucho gusto y gracias por ser ahí mi seguidor, ¿verdad? En Facebook. Mi hija también. Ah, soy Heidi. Ah, vaya. Salud, Heidi. Ahí le arreglan las uñas y todo. Ah, ok. Ah, vaya. Miren, donde voy a arreglarme las uñas también. Ok, mi gente linda, realmente me alegra saludarlos en este nuevo año y aquí con mi amigo. Igual, bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias, amigos. Pásensela bonito. Chao. Eso. Cuídense. Gracias, corazón.